de su buena sesión La Bandido ante 4.3, La Hora de las Clásicas en la hora patrocinada por parte de los grandes amigos de Club de Pollos, Hoyo Frito al Estilo Texas, recordarles que somos pollos en no gallinas de 6 a 7 de la tarde, el bonito gran programa La Hora de las Clásicas, Inmortales para todos ustedes, en la conducción, su servidor y buen amigo Floyer, en esa súper tarde hermosa y pues en ese momento, mencionarles en los excelentes paquetes que tiene para ti Club de Pollos, Hoyo Frito al Estilo Texas en la sucursal Balcones sobre el Boulevard Alcalá, número 930, están a sus órdenes desde las 11, 11, 11 de la mañana 11 de la mañana, así es, para toda la gente bonita en esos momentos, pongan mucha atención porque les voy a mencionar excelentes paquetes que tiene para ti en la sucursal Balcones sobre el Boulevard Alcalá, número 930, tienen este súper paquete especial, tanto como hoy y todos los días, todos los días, excelentes paquetes, este paquete de 10 piezas, pierna y muslo por tan solo 149 pesitos, aprovecha el especial de 15 piezas, pierna y muslo por tan solo 229 pesitos ¡Ulala! ¡Familias! en esos precisos momentos, usted tiene el antojo del buen comer se los recomienda a su servidor y buen amigo Froyer, claro que sí, Club de Pollos Pollo Frito al Estilo Texas recordándoles que somos pollos, no gallinas y también contamos con excelentes paquetes y promociones tanto también, al igual, hoy, martes y miércoles contamos con una gran promoción que se llama Aficionados Aficionados para todos ustedes así que aproveche y disfruta el máximo excelentes paquetes y promociones que siempre tiene para ti los grandes amigos de Club de Pollos Pollo Frito al Estilo Texas recordándoles que somos pollos, no gallinas aprovecha el especial, el combo gol, gana, excelente combo por tan solo 159 pesitos contiene 3 fajitas, 2 jorees, 2 panecitos y claro, mencionarles que tiene y contiene 3 piezas de pierna y muslo por tan solo 159 pesitos aproveche y disfruta el máximo tanto como hoy y todos los días Sucursal Balcones de Club de Pollos abre sus puertas desde las 11 de la mañana y cierra sus puertas a las 9 de la noche Club de Pollos Pollo Frito al Estilo Texas bonita hora, la hora patrocinada por parte de los grandes amigos del Club de Pollos de 6 a 7 la hora de las clásicas inmortales conducir por parte de su gran amigo Floyer aquí estamos y no nos vamos hasta que Diosito nos lleve y claro, pues por aquí tenemos solicita el servicio de domicilio por toda la ciudad de Reynosa, Tomolipas así es, para todas las familias en estos momentos al número siguiente al 89-91 12-55-50 al 89-91 12-55-50 Club de Pollos Pollo Frito al Estilo Texas de la Sucursal Balcones de Club de Pollos abre sus puertas desde las 11 de la mañana y cierra sus puertas a las 9 de la noche cordiales saludos a todo el equipo de trabajadores de Club de Pollos Pollo Frito al Estilo Texas venga, no le cambies está sintonizando La Bandida 94.3 mientras continuamos con más música en esta bonita y hermosísima linda tarde ya son las 6 con 38 minutos 6.38 y claro, mencionarles en la fecha el día de hoy hoy es 14 14 de junio del 2023 continuamos con más música no le cambies eso es La Bandida 94.3 nos vamos y nos empezamos con este bonito tema de JLB y compañía se llama El Celular el bonito tema para todos ustedes para que le suba a su radio en esta bonita tarde esto es La Bandida 94.3